¿Qué tal amigos de Tech & More? Bienvenidos a este nuevo video, este video donde les traigo un unboxing y un pequeño review de lo que son estas dos fundas para los Airpods de primera o segunda generación que la empresa Catalyst nos mandó amigos. Así que bueno, esta es la edición especial y esta es una edición que ya tiene tiempo en su empresa, en su página web. El costo de estos productos la verdad es muy bueno, muy accesible y creo que lo que nos ofrece es bastante bien, vale la pena. En cuanto al empaque es muy similar también, como les digo estos son los Special Edition, nada realmente tan diferente en cuanto al material, producción también y el uso. Es muy muy similar, simplemente los colores también varían un poco, pero bueno link en la descripción ya lo saben amigos. Así que bueno, vamos a sacarlos rápidamente, ambos de su empaque. Este ya viene un poco dañado por la paquetería, muy malo que hayan hecho eso, pero bueno, vamos a sacarlos. Tenemos aquí la respectiva guía de usuario de lo que es la funda, así que vamos a hacer esto a un lado y vamos a sacar los otros. Tenemos también aquí la guía de usuario de los otros y bueno, aquí los tenemos amigos, realmente como les digo las diferencias son mínimas. Tenemos aquí como el seguro para abrocharlo en algún lado, mochila, cinturón o algo por el estilo. Muy bonitos cases la verdad, vamos a sacarlos de aquí y bueno amigos, van a ver unas tomas bonitas de lo que son los estuches, las fundas de estos AirPods, junto con información de ellas. Ok amigos, ahí ustedes ya vieron. las tomas vamos a poner estos a un lado y vamos a enfocarnos en este color simplemente para poner el seguro creo que es algo bastante fácil amigos simplemente lo hacemos de esta forma y listo ya podemos colgarlos prácticamente en cualquier lado como yo les digo esto es muy útil para alguna mochila no sé alguna bolsa no sé cinturón también cualquier cosa de ese tipo y la verdad es que se siente muy muy resistente este seguro algo bastante bueno realmente vamos a ponerle el otro también a este aquí yo ya encontré una diferencia muy mínima que es el seguro podrán ver que es un poco distinto se ve muchísimo más resistente este que el otro así que bueno realmente una gran diferencia no la hay pero se ven muy bien ambos amigos con el seguro ya puesto así que bueno vamos a meter los airpods ahora sí y bueno vamos a utilizar el color negro así que vamos a meter aquí tengo los airpods simplemente hacemos esto y listo muy fácil la verdad ya llegaron hasta abajo ahora ustedes dirán cómo se va a utilizar esto pues bueno simplemente podemos doblar esto de la siguiente manera amigos y listo podemos abrir y cerrar los airpods sin ningún problema la verdad es bastante bueno de hecho creo que hasta en la misma caja viene la imagen de cómo están abiertos de esta forma y tiene sentido porque esta parte a pesar de que está lo suficientemente rígida para que proteja al momento de que estén cerrados se dobla sin ningún problema por este tipo de corte que tiene aquí de dobleces no sé cómo se le llame pero se dobla bastante bien para poder abrirlo sin ningún problema y una vez que los hayamos terminado de usar pues bueno los cerramos y también los podemos cargar de forma inalámbrica si son los airpods 2 con el estuche de carga inalámbrica o en la parte de aquí abajo podemos abrir esta parte para conectar lo que es el lightning cable y poder cargar el estuche sin ningún problema con lo que es el cable la verdad muy buen estuche muy bien pensado muy bien hecho el material súper bueno la verdad súper resistente a caídas de eso no va a haber ninguna duda de que le agrega un peso sí les agrega un poquito de peso a los airpods pero realmente no se siente amigos y va a ser muy cómodo porque así ya lo pueden echar a cualquier parte o llevarlos en cualquier parte guardado porque no se van a dañar ni se van a rayar ni nada por el estilo la verdad se ven muy muy bien así que ya para finalizar unas tomas de los airpods ya con su estuche puesto algo que se me había olvidado es que aquí tenemos también incluso para poder apretar el botón de pairing sin ningún problema muy bonita que es la verdad con su estuche la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.